Si no hay que hacer hijos de su madre Simón Are you winning son? Oh my god ¿En la cima del éxito o que? No muevo papá Estudien No caben como yo papá ¿Qué hacen por traga? Nuestra primer pandemia Che Perdón se me quedó una cuerda Pero esta es nuestra primera audición Para Perú tiene talento Nosotros somos ¿Quiénes somos? Ya tío ya Venga de ahí Quedé Gracias mamá por verme No la tiene Se quedó una cuerda Are you winning son? Nos vemos afuera del metro Ponlo público amiga Un, dos, tres Sí ¿Cómo quieres? No sentí nada Quédate tantito ¿Para qué? ¿Para qué? Humildad No le digan a nadie que vive así por favor No le digan a mamá que vivo así Va por ti bicho Un tutorial de cómo olvidar a tu ex Humildad check Guardan el recuerdo de cuando compraron mayonesas La única vez que compramos mayonesas muy grandes ¿Qué pues? ¿Quieres uvas? ¿Ya te vas a cocinar? ¿Ya te vas a cocinar? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Compran un kilo de huevos Gracias ¿Qué conste que no es Otaco el batón? Su diseño es Aerodinámico Dice en serio Valeria, ¿no? Dejaste leyes por esto Amigo, me preocupas Es que ¿Qué? Hablas como los loquitos del centro De ahí vengo Ay, para allá voy Para allá voy Poner huevo ahí No, pero así Así no se hace Mi mamá creo que los quiebra Bien ¿Qué hubo? Al parecer Ey Les voy a platicar como conocí a Rwendy Y como terminé aquí, ¿va? Este vato Primero Ey Sí Cámara Unas tres de la mañana Y no he dormido, nada Ayudando a tu amiga con sol Y fans Checa Ayuda por favor Ayúdenme Sí Ahí va un guerrero No tiene nada de malo No tiene nada de malo No tiene nada de malo Pasaste A mi lado Ya anda mal Ya anda mal Es mi ídolo Ya, Pedro Infante Vive siempre Dios quiso que terminara aquí Ya le explotó la tacha Gracias No 421 AM Aún nos aparece la llorona ¿Y si me meto con él? Muestren su talento, chicas Yo tengo deficiencia de hierro Está bien, está bien Pasaste 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 Llorar no es malo Pasaste ¿Para qué? Era, 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 era ¿Para qué? Pasaste Vamos Correo de los televidentes Martito Zambrano nos manda una carta Desde Tapachura Que dice La chiquita te invito a un chocomil Tengo sueño Día Internacional de la Niñez Y Susto Politérico Nacional En el diario de Danie Televisa presenta ¿Cuándo fue la última vez que hiciste? Pien a la cama Yo ayer Tan cura Código fama El día del padre Del padre Nayarit Si algún día Puedes ser papá ¿Qué días? Opción A Ser un buen papá Opción B Ser un papá Opción C Papá Cosas típicas de la escuela Saludos al Cbetis84 Saludos De parte de A la maestra Maestra Estaba para Megacabli Estaba para Lobo Vásquez